Amista Loba, Loba Amista Loba, Loba Amista Loba, Loba Amista Loba, Loba, Loba Amista Loba, Loba, Loba ¡Hala de tu parejito a la pisa! ¡No quiero ver a nadie parado! ¡Vamos a ir a! ¡Cuando ni el reyes! Amista Loba, Loba Amista Loba, Loba ¡Échale sabor! Amista Loba, Loba, Loba ¡Hitalmi Ponda! ¡Tanto la moda que rifa! ¡Lora! ¡Vacos Sese! ¡Vaya! ¡Pachigo Sese! ¡Chico Revelación! ¡Chico Sin Tani! ¡Locos en México! ¡El Chamaquo! ¡Tres, dos, el Trujillo! ¡Palqueque! ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre y para siempre! ¡Siempre y para siempre! ¡Arcanizo el Mordes Plus! ¡Panel Paco! ¡En la oreja salvada de San Juanito Tuzco! ¡Tenemos con el reyes! ¡La Salud Reyes! ¡El próximo 15 de Agosto! ¡Sanido Samurai! ¡Allian el Moral! ¡Bandos Catizadas! ¡Quizco Beto! ¡Argelitos de la cumbia! ¡Magos Sese! ¡En tu Revelación el famoso Trujillo! ¡Ay con el reyes! ¡Echale el sabor! ¡ yes! ¡ dale! ¡Ja! ¡La Combi Letal! ¡Pancho steep comohargas! ¡ Capalleros Crazy! ¡La Forza Letal! ¡Parta Pikachu! ¡Caballeros de la salsa! ¡La Familia Monten! ¡Tantos los ingobernables Demoszeneye! ¡Birapita! ¡Ay con quién? ¡Pantacita! ¡Pantuco Sese! ¡iphoc participation! ¡Changos atravúinadosse Roboz! ¡P Hollячocilio! ¡Pichuchых Revelación! Ángel María, raza unida, patola raza unida Ángelitos de la cumbia, la banda RPB Perro 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 Échale sabor, chamacos de Cerro Morte Llevo es la güera, el guachón es lofín y el satán El rey, siempre loco es placer Es el Javi, Panaguan, el viejo y el ropa Tengo en Rulas, pape yo siempre con el rey Es gracias, la cumbia bombástica esa noche Échale sabor, ya sabes como siempre y para siempre Es santos invitados de honor Reyes y el papilo, la pinche muñeca Alza en la cruscina, el guachón es la escala Recon las gumbias de alto nivel Chamacos de Cerro Morte, Pachitos 13 S.T. Elizabeth, Chico Revelaciones Locos S.B.X, Chico S.I.T.N.E Ángel María, banda RPB Almas solidarias, peluchos locos Desencionados, malditos y renuncas Reynos pobres, reynos pobres ¡Guriel Reyes! ¡Guriel Reyes! ¡Guriel Reyes! ¡Vimos Jerónimo! ¡El Sebas y Segurano Marvales! ¡Gueños y Gatos! ¡Más del Caballeros de la Salsa! ¡Taviosos de la 28! ¡Mito Sensación! ¡El Gorilla! ¡Actopan! ¡Más del Proyecto de Diciembre! ¡Mito Sensación! ¡Guriel Reyes! ¡Mito Sensación! ¡Stay! ¡Mito Sensación! El movimiento con tesoro, la organización con Madrejas, el ferro Locos enamorados, para el Quiro Flores, la pequeña Mimí Chico revelación, locos Mx, el chamaco transnace, el tronquillo y el macoco De negociación, el, 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 el Payasos Locos, el famoso Puyos Inhumorable, su pequeño pollito, el calca, el loco, el famoso Manolo Chayne, 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 Barrio de San Diego, San Lorenzo, Chastigo Barros, 1, 6, 6, chamaco, mi cerrobrón, y abo, mao, rollo y de muñeca Tanta la mano de Toluca Para las chicas de los ojos bonitos, que parte del alito, el famoso Atlantis Organización de Lechos Locos, Almoloya del Río, siempre con quien Es la música y el sabor de Dios Reyes, las cumbias de Atención Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!